El secretario general para responder a las cuestiones que han planteado los grupos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Voy a intentar responder a las preguntas individuales y a los comentarios individuales. También habrá algunos, como se han repetido, que pueden ser generalizados al resto de grupos. Y voy a seguir el mismo orden que han seguido ustedes en su intervención. Primero, para el diputado Guitarte, la España rural, claro que nos preocupa, y nos preocupa mucho. Y, de hecho, hay indicios claros en la estrategia de ese interés y preocupación. Pero no solo indicios en la estrategia, sino realidades que se están haciendo cada día. Les puedo informar que estamos en comunicación constante, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, que tiene toda la parte de seguridad social, para instalar un centro de datos en Soria, de la solidaridad social, y eso está posiblemente en una de las parcelas que tiene el CIEMAT allí, en su centro de energías renovables. No solo eso, sino si se refiere a Teruel, pues he tenido una reunión hace pocos días con el gobierno de Aragón, en el cual nos ha invitado a pertenecer al patronato. Hemos aceptado con gusto. Hoy estará enviándose la carta con el nombre del representante del Ministerio, por invitación suya. Este sería el primer paso para participar de verdad en el patronato como miembros. Ahora mismo somos invitados, en cuanto estemos como miembros, y tengamos unos nuevos presupuestos, tenga por seguro que tenemos en mente nuestra participación en este centro. Y lo que se refiere, también lo ha citado a paleontología, les recuerdo que en mis palabras en las anteriores comparecencias fue que no se pueden hacer centros de la noche a la mañana, es un proceso difícil, se necesitan los científicos, se necesitan toda la instrumentación, etcétera, pero sí se pueden hacer unidades que estén asociadas a centros ya bien establecidos, y en ese sentido comunico que ya establecí contactos con el CSIC para hacerlo viable. A la diputada Grospe del Grupo Vasco, y esto me va a servir para responder más general, primero decirle que la presentación la voy a dejar aquí, o sea que está en el ordenador del Congreso y pueden disponer de ella. No sé si me oyó, además, que no pude traer la última versión, que está ahora mismo todavía en imprenta, pero que tendrán ustedes todos un ejemplar. Las modificaciones son mínimas, son algunas cosas de léxico que estaban mal, una introducción del ministro, unos agradecimientos y poco más. El núcleo central es exactamente el mismo, o sea que no se preocupe que no ha habido variación en ese aspecto. Bueno, usted me dice que está escorado hacia la parte académica, los académicos y los investigadores me dicen que está escorado hasta la otra parte, lo cual yo me quedo en el centro y está bien, me quedo conforme, porque ese es el motivo nuestro, es decir, estar justamente apoyando a ambas partes. Si somos criticados por las dos, hay dos opciones, o lo hemos hecho muy mal, rematadamente mal, lo cual puede ser posible, pero entonces lo hubiéramos hecho mal las comunidades, los ministerios, todas las sociedades, todas las universidades, todos los OPIs, toda la relación de actores que han contribuido a la estrategia, lo cual no me lo puedo creer. Se refiere también al sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esta es la estrategia de ciencia, tecnología e innovación. A veces, pues muchas veces incluso le llamamos la ley de la ciencia cuando es la ley de la ciencia, tecnología e innovación. Es una manera de abreviar mala, pero que no debe confundirse con un abandono de las dos siglas de tecnología y de innovación. Están completamente ligadas. Y de hecho los objetivos están ligados a la empresa. O sea, hay todo un bloque dedicado justamente a ese desarrollo de lo privado, de lo público y de lo privado. Y lo que algunos de ustedes critican en el sentido de que no hay objetivos claros y hay objetivos claros. No hay una presupuestación clara. En las estrategias normalmente se dan los marcos de referencia. Viene la programación, sobre todo presupuestaria, se hacen los planes estatales. Y ahí vendrá una planificación con sus presupuestos asociados. No podría ser de otra manera. La estrategia marca no solo para el Estado, sino para las comunidades autónomas una referencia, es un marco de referencia. Esos son los objetivos. Cómo se consiguen, vendrán con los planes. Y ahora adelantaré algo de los planes posteriormente. Cuando hablamos de talento, no hablamos solamente de talento científico. Es verdad que tenemos todavía una cuestión pendiente de la ley de la ciencia, tecnología e innovación, que viene de 2011 y que no se ha desarrollado o no se ha puesto en práctica. Es que es la carrera de tecnólogo. Está en la ley de la ciencia, tecnología e innovación. Y nuestro interés es no solo desarrollar una carrera estable para la ciencia, que no existe, sino sacar las plazas de tecnólogo que son necesarias en el país. Y eso existe en la ley de la ciencia, por lo tanto, se podrían convocar, siempre y cuando estemos seguros de que tengamos una carrera tecnológica adecuada. Y el interés del Ministerio es no solo fomentar la carrera científica, sino también la carrera tecnológica. Hay un tema que siempre es espinoso y nosotros participamos de él porque tenemos consorcios, por ejemplo, con la comunidad de Navarra, en la que, por ejemplo, el Centro Nacional de Energías Renovables, que está allí, el CENER, es justamente un centro tecnológico y no puede contratar a empresas que forman parte de los centros tecnológicos. Eso es una cuestión de la ley. Entonces, mientras no se modifique esa ley, que no depende única y exclusivamente de nosotros, sino depende de una ley general, pues no podrá ser. No podemos hacer esas, digamos, subvenciones o esos permisos a empresas que participan del propio centro tecnológico. Sé que es una deficiencia y en ello estamos, pero digo que nosotros también la sufrimos, en definitiva, como Ministerio. Ahí es verdad que hay otro problema que señala, y es un problema que ese sí es viable para nosotros modificar, que es los límites de participación. No es lo mismo que participe una gran empresa o una mediana, que participe una pyme o una startup. Y entonces los requisitos que se están pidiendo a las empresas hoy en día para participar en una serie de proyectos, sean subvenciones o sean créditos, son exactamente los mismos. Se piden los mismos avales, no es lo mismo pedirle un aval de un millón a una empresa que tiene mil millones que a una empresa que tiene medio. Eso se va a corregir y se lo puedo asegurar que en el plan estatal estará corregido y más que en el plan estatal, en las convocatorias, que es donde se tiene que ver después. Es decir, ahí hay un proceso claro de nuestra parte de acercar lo público a lo privado y en ese aspecto también le quiero significar que ha dicho que no se transfiere bien el conocimiento. Ese es un problema del país. Es verdad que no se transfiere bien. Somos conscientes y tenemos algunas medidas. Algunas de las medidas son, por ejemplo, acercar lo público a lo privado, acercar la academia a las empresas. También es verdad que no tenemos que hacer el movimiento en un solo sentido. También las empresas deben hacer el movimiento de acercamiento a la academia y a los centros públicos de investigación y hay dos maneras que hemos encontrado de que eso pueda ser factible. Y es incentivar, primero, la realización de doctorados en empresas, facilitándole las posibilidades y subvencionando desde el propio Estado esa carrera de doctorado. Bueno, en definitiva habrá que pedir alguna contraprestación a la empresa porque es una ayuda desde el Estado y la contraprestación puede ser que es usted con el doctor después, al menos un par de años o tres, y vea si funciona. Eso para que tenga confianza. Pero mientras gana la confianza pasarían cuatro años. Pues bueno, mandemos doctores ya formados a las empresas con el mismo sentido. Es decir, no nos vamos a quedar en mandar doctores, sino que los formen ellos para que no piensen que están mal formados porque es lo que piensa la empresa española, cosa que no piensan las empresas europeas, pero bueno, la española sí. Y bueno, que los formen ellos y que los formen a su imagen y semejanta junto con las academias que pueden dar ese título de doctorado. Bueno, el título de doctorado, desgraciadamente, las empresas no lo reconocen como bueno. El título de doctorado solo reconoce que una persona ha sido capaz de resolver un problema. Bueno, ya está bien, ¿no? Y le ha costado cuatro años resolver el problema, pero bueno. La valorización de las patentes. Yo creo que en España es también valorada. Si respondo también a otro diputado, que me ha preguntado también sobre la posición de las patentes en España, las dificultades para la startup, etcétera, etcétera. Mire, el problema que tenemos en España es que la institución que más patenta en España es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por encima de cualquier otra empresa, multinacional, nacional o como le quiera. Ese es el principal problema. Son las empresas las que no hacen las patentes. ¿Por qué? Porque no encuentran las mismas dificultades que el CSIC. Yo creo que tienen más facilidades que el CSIC. Muchas más. Y sin embargo, si el CSIC, claro, el CSIC es un, digamos, una potencia en investigación y también está haciendo su transferencia de conocimiento a las empresas y creando startups. Sobre la carrera científica, está nuestro plan de choque. En plan de choque nadie se lo cree. Bueno, yo le puedo citar que ahora, recientemente se ha aprobado en el Consejo de Ministros una subvención nueva de más de 25 millones para iniciar el programa de medicina personalizada, que, por cierto, tiene mucho que ver con la COVID. Eso es nuevo. Hay en el plan de choque cosas que estaban adelantadas y se dice en el propio texto del plan de choque y hay cosas que eran nuevas. Esto es nuevo y ya está ahí. Resulta también que en el plan de choque no solo está eso, sino también está la carrera científica. Carrera científica no es una cuestión económica, que lo es al final, porque al final todo es cuestión económica. Es una cuestión de futuro, es una cuestión de planificación, es una cuestión de negociación con los distintos ministerios, porque cambia el sistema de acceso. No sea un sistema único y exclusivamente funcional, sino un sistema laboral. Y eso, pues muchas veces, en muchos engranajes de todo este Estado, pues se pechirría. Pero bueno, estamos ahí, ya hemos presentado proyectos, estamos negociando con los distintos ministerios y realmente confiamos en que pueda ser. De hecho, y ya le adelanto otra cosa, que tiene relación con algunas otras preguntas, si esto tiene relación con el plan de recuperación, ¿hemos hecho algo? Bueno, pues sí. No sé, 24 horas al día, 7 días a la semana, en los últimos dos meses, pues no tanto, porque hay que dormir y comer, pero casi. Hay mucha gente trabajando dentro del ministerio para hacer un plan de recuperación adecuado para lo que nos compete. Pero además colaborando con otros ministerios que tienen también la IMA de Masí en su impronta, como puede ser Transición Ecológica, Asuntos Económicos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, etcétera. Es decir, hay programas que no van a ser únicas y exclusivamente del Ministerio de Ciencias, sino son programas de gobierno, por así decirlo, en conjunción con otros ministerios. Y dentro de ese plan de recuperación, pues sí que está, obviamente, todo lo que hemos dicho de carrera científica, un impulso enorme a todo un programa de salud. Y, bueno, en ese sentido, pues quiero recordarles que si no hemos hecho nada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues les recuerdo que a los tres días de la pandemia el ministerio consiguió una subvención de más de 20 millones para proyectos de la COVID. Digo el ministerio porque el Instituto de Salud, Carlos III, como obrerismo público de investigación, se le encargó que hiciera de agencia, como lo es también, para la subvención de todos los proyectos. Y, además, se tuvo mucha consideración, tuvimos muchas negociaciones con todas las comunidades autónomas para hacerlas partícipes de eso. Yo creo que casi le he contestado a todo. Si se me olvida algo, pues ya me lo recordará en su réplica. Bueno, ya he dicho que la presentación la voy a dejar aquí a la diputada Martín. O sea, que no tiene problema. La dejo aquí. Yo no dispongo del ordenador del Parlamento, pero ustedes probablemente podrán tener acceso a él. Acoste. ¿Informe desfavorable o no favorable? Mire, yo soy científico y cuando leo informes y yo me pongo en la otra parte, pues a lo mejor hubiera hecho lo mismo. O sea, no me gusta porque yo quiero más, pero hay que ser realista y este yo creo que responde a la situación actual del país. La mayor crítica que hacen, sin embargo, no la comparto. Son acciones sin presupuestos. Le vuelvo a repetir. Las estrategias son un marco de referencia. Los presupuestos se basen en los planes y en las convocatorias. Es decir, ¿son acciones sin presupuestos? Bueno, pues hay que decir, ¿usted sabe lo que es una estrategia? Bueno, me atrevería a preguntarle. Indicadores. Usamos los más estándares internacionales. No nos los inventamos. Hay verdad que algunas cosas son muy difíciles de encontrar indicadores objetivos, porque los hay muy subjetivos y no están reconocidos. Nosotros no queremos usar indicadores que no estén reconocidos porque entonces tendríamos la crítica. Ah, ustedes usan indicadores que no están reconocidos. Todos esos 90 y algo que he expresado están reconocidos. No hay muchos más. El cuadro presupuestario, pues ya se lo he preguntado. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Hay un calendario? Sí, tenemos un calendario dentro del plan estatal. Es obvio. El plan estatal tiene que ser presentado y le respondo al Grupo Socialista a finales de este año. La idea es que entre en vigor en 2021 y tenga un primer plan estatal 2021-2023 y un segundo, en un periodo de cuatro años, 2024-2027. Y en ese plan nacional estarán las reformas adecuadas para desarrollar la estrategia. Falta de ejecución, bueno, es lo mismo. Es un poquito la bola que sigue creciendo con los presupuestos, ¿no? Inversión privada, no. Parece como si siempre es la misma cuestión que además nos hace llegar la Cotec y otros que no quieren entender que es distinto el capítulo 7, subvenciones, que el capítulo 8, que son préstamos. Si usted se fija, en el año 2019, primero, tengo que decirle que conseguimos 125 millones más para la I más D de lo que estaba presupuestado, cuando la inversión fue, el gobierno invirtió 2.574 millones. Y la ejecución presupuestaria no financiera, es decir, aquella que son subvenciones la que realmente manejamos para la I más D más I, fue de aproximadamente el 90%. Claro que tenemos fondos de capítulo 8. Son necesarios, entre otras cosas, porque cuando tenemos fondos FEDER y no nos llegan los fondos FEDER, nosotros la levantamos con capítulo 8. Esa es una manera de ejecutar. Luego nos lo reembolsan y parece que no lo ejecutamos, simplemente lo movemos, pero no más. Y es verdad que deberíamos aumentar nuestra ejecución en capítulo 8 y eso lo vamos a hacer a través del FEDETI, que es el órgano apropiado y la agencia apropiada para hacerlo. ¿Cómo? Favoreciendo compras públicas. Como se ha dicho en alguna ocasión aquí, hay dos maneras de hacerlo. Una que se llama la compra pública precomerción, que es una de las acciones que está emprendiendo el FEDETI, y otra que es la compra pública de innovación, o que es la que está emprendiendo la Secretaría General de Innovación por sí misma. Es decir, una es una subvención a la Administración y otra es una subvención a las empresas. Evidentemente, tendremos que, como he dicho antes, en el caso de la diputada del Grupo Parlamentario Vasco, tenemos que facilitar esas ayudas y eso se felicitará cambiando los límites, sin duda. Me pregunta por la aplicación de rastreo y si hemos tenido algo que ver. Bueno, pues indirectamente. La aplicación de rastreo es una cuestión que compete a la Secretaría de Estado en Digitalización e Inteligencia Artificial, que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos, y hemos participado con nuestros centros. Por ejemplo, hay una aplicación clara de la Secretaría General de Investigación a través del Barcelona Supercomputing Center, que conoce que es un consorcio con la Generalitat, en el cual la participación del Estado es el 60%, la Generalitat es el 30% y la Universidad Politécnica de Cataluña al día. Así que sí ha habido una participación, pero no podemos decir que seamos los autores de esa aplicación. No nos hemos implicado en la pandemia. Yo le he citado antes toda la participación del Instituto Carlos III y toda la panoplia de herramientas, tanto de proyectos que ha desarrollado, como el propio CEDETI también. Ha tenido exactamente una financiación extra de más de 30 millones directamente asociados a la pandemia. También le quiero decir que si hemos aprendido algo, primero, hemos aprendido muchas cosas de la pandemia, como todos, supongo, pero lo primero que hemos aprendido es que no estábamos preparados en nuestro sistema científico para afrontar ni la pandemia ni cualquier otra cosa. El sistema científico estaba tan bajito que no podíamos llegar. Y es verdad que ha costado mucho trabajo, pero estamos llegando. Y luego le daré algunos datos sobre ese aprendizaje. Con respecto al Grupo Republicano, yo creo que no es discutible. Estamos todos de acuerdo en la necesidad de la IMAX de Masí. Hemos aprendido mucho. La pandemia la ha puesto de manifiesto. Lo malo será que cuando pase la pandemia todos nos olvidaremos y la IMAX de Masí se quedará estanca o bajará. Y eso es lo que no queremos. El avance del conocimiento es lo que permite que las sociedades sean más libres, más justas y sobre todo menos dependientes de la tecnología extranjera. El único país que se puede decir bueno, no voy a invertir nada en IMAX de Masí es el más rico del mundo porque todo lo puede comprar. El que no, tiene que hacer IMAX de Masí. Y Europa ha tenido unos problemas enormes con eso también. El mundo se ha dividido en dos grandes potencias y Europa se ha quedado no como la tercera, sino más relegada. Ahora se está rehaciendo eso. Esperemos que sea una realidad en breve. Ha citado ese grupo de Ciente en el Parlamento. Nosotros estamos encantados de ese grupo y creemos que siga haciendo su labor porque creemos que es necesario que los parlamentarios tengan un cierto asesoramiento que no venga del gobierno, que no venga con una marca especial, sino que venga por expertos, que es lo que nosotros hacemos también. El pacto por la ciencia es una cuestión que está en la estrategia y queremos hacerlo. ¿Cuándo? Pues evidentemente tenemos que tener los elementos claves para poder iniciar desde el Ministerio los contactos con los grupos parlamentarios para llegar a ese consenso de pacto por la ciencia. No queremos un pacto por la ciencia enorme con 90 folios y algo por el estilo. Queremos un folio que diga claramente cuáles son los puntos claves de un pacto por la ciencia y que todos los grupos parlamentarios lo acepten. En ese sentido, estoy de acuerdo con el diputado del Grupo Popular en el sentido de que la ley de la ciencia es un pacto por la ciencia. No fue votada por todos, fueron dos votos negativos. Pero bueno, vale, está bien, está bien, es un pacto, es un pacto que después no se ha cumplido, pero durante siete años no se ha desarrollado. Entonces, yo no quiero ese pacto, yo quiero, nosotros lo estamos desarrollando, se lo digo con confianza. Lo primero que hicimos cuando llegamos es decir dónde está la ley de la ciencia, cómo la dejamos y cuál ha sido el desarrollo y vamos a empezar a desarrollar. Le puedo citar muchas medidas que ya están fuera. Solo nos faltan dos, la carrera científica y la de tecnólogos y el Comité Español de Ética. No hay más en la ley de la ciencia que no haya sido desarrollado en estos dos años. Cuando citaba al que estábamos trabajando en el plan de recuperación, usted me citaba que hacíamos con el New Generation de la Unión Europea. Pues evidentemente estamos planteando una serie de medidas que acompañen un poco más allá al plan de choque, de tal manera que el plan de choque no se quede en un choque de trenes sino que sea continuista y ese plan de reformas es continuista en las mismas líneas de acción. Ampliadas un poquito más porque estamos solicitando un poquito más de dinero. Obviamente, España tiene hasta el día 15 de octubre para presentar ese plan de recuperación de manera global y bueno, estamos trabajando como he dicho con los distintos ministerios y nuestro propio plan y ha sido ya presentado y está discutido con tanto con presidencia de gobierno como con los dos ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos. No alcanzaremos nunca ese tanto por ciento de dedicación de la IMA de Masí con respecto al PIB solos. Lo público no puede ser, no puede, ese tanto por ciento tiene que alcanzarse entre lo público y lo privado. La diferencia entre otros países es que lo privado apoya mucho a ese crecimiento del tanto por ciento del PIB y aquí lo apoya menos. Hay que incentivar que lo apoye más y esos programas que yo acabo de decir de acercamiento de lo público y lo privado, etcétera, pueden ayudar. No es lógico que aquí estamos cerca del 50-50 por ciento bueno, un poquito más inclinados que hacia lo privado mientras tampoco queremos parecernos a Corea que tiene el 80 por ciento privado y el 20 por ciento público. Pero hombre, en la media europea 35-65-30-70 estaría bien. Vamos a incentivar porque solos el público no puede ser. ¿Cómo se incentiva? Con programas tractores que sean capaces de decir aquí tiene usted las financiaciones del Estado, aporte usted y entre todos iremos de la mano correctamente. Y esos son los proyectos tractores que se plantean aquí. No olvidamos tampoco los sectores de biotecnología, etcétera, ni los institutos de investigación sanitaria. De hecho, en el plan de choque, esa carrera científica también se dice que sirva para la investigación biosanitaria y hay que modificar la ley y también se dice en el plan de choque y también hemos empezado la negociación lógicamente con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas que tienen esas competencias. El talento no lo podemos perder y no es una cuestión ya de decir bueno, pues tenemos que ir a la igualdad de género. No, es que incluso desde el punto de vista cualquier que sea incluso egoísta no podemos perder al menos el 50% del talento que tenemos y tenemos que incluirlo porque así ganaremos todos simplemente y ya lo digo en el plano más aséptico que además soy un convencido de que hay que hacerlo pero bueno nos dice que no hay representación autonómica tenemos un consejo de política científica tecnológica y de innovación que ha estado interviniendo durante muchas ocasiones en esta estrategia y yo he recibido personalmente muchos inputs de la generalidad tanto del secretario general los secretarios que no es general de de Xavier Grau como de su director general y tenemos unas magníficas relaciones y participaciones en muchos consorcios entre los dos entre los dos gobiernos desde luego le puedo decir que no he recibido tanta crítica como puedo recibir de los grupos de investigación entiendo que los grupos de investigación como dije antes son bastante más agresivos yo también lo he sido en otra época y por último el capital semilla bueno eso es lógico que falta en este país por eso el CETI está lanzando un programa nuevo que se llama Invierte que es precisamente la búsqueda de una inversión pública también con inversores privados para que puedan ayudar con ese capital semilla al crecimiento de las startups nuestro problema de startups es que crecen muchas pero crecen poco y las buenas son absorbidas lo tenemos que intentar que no sean absorbidas por multinacionales es decir eso es una parte de incentivo que se verá en los planes nacionales y en las convocatorias correspondientes del CETI diputado de Udias Podemos bueno bienvenido su discurso en el sentido de que de que aún no siendo de esta comisión ha tenido a bien leerse la estrategia con pelos y señales y de hecho yo creo que ya lo he dicho antes no podemos estar más de acuerdo con usted y con otros diputados en el sentido de que la pandemia ha puesto en valor el papel de la ciencia no queremos que se nos olvide eso y de eso nos preocupamos en el plan de reforma para sustentar el modelo de ciencia y tecnología ¿qué es lo que pasa si tenemos un plan de recuperación con un plan de choque de dos mil tres mil millones y después bajamos digamos a los niveles de ahora pues no hemos hecho nada hemos despilfarrado en cierto sentido no se despilfarran nunca algo se aprovecha pero no lo aprovechamos en toda su extensión no lo aprovecharemos si no mantenemos un techo de gastos cada vez más subidos y eso es lo que estamos intentando dentro de los presupuestos generales del Estado a pesar de la crisis el gobierno está considerando que la IMAX de Masí es prioritaria y espero que lo podamos ver cuando se discutan los presupuestos en el Congreso de que en efecto la IMAX de Masí está bueno tratada como lo que es un sector prioritario yo creo que hay otra referencia también a la disfunción entre planes estatales y regionales es decir nosotros no podemos decir una estrategia nos meteríamos en donde no debemos en un terreno que no es nuestra competencia a ninguna comunidad a ninguna comunidad autónoma que es lo que tiene que invertir y donde tiene que invertir le damos el marco de referencia ahora usted elija no todas las comunidades tienen que hacer de todo habrá comunidades que se inclinen por la biotecnología en el caso de Cataluña tiene un polo muy importante de biotecnología habrá otras comunidades que se inclinen hacia la agroalimentación es importante otras hacia agua y océanos pero ahí están todas todas se ven reflejadas que hagan sus planes como nosotros haremos el plan estatal que hagan sus planes sectoriales que hagan sus planes autonómicos no puedo estar más de acuerdo desde el principio lo hemos hecho así de eliminar la pecaridad en la carrera científica ese es uno de los factores que produce la fuga de cerebros el otro es que no tiene dinero no hay más son los dos que influyen sobremanera bueno desde el principio intentamos sacar adelante el instituto personal investigador en formación cierto que nos encontramos con ciertos borradores cierto que tuvimos que negociarlo desde el principio bueno pero ahí está es decir la precariedad hay que evitarla desde los inicios España es el único país ahora mismo que no tiene becarios predoctorales todos tienen contratos predoctorales no está mal es un logro hemos quitado algo de precariedad algo los contratos predoctorales tienen su fin en la carrera científica que estamos que estamos programando no es solamente el training track el famoso training track final es todas todas las dos hitos y todas las fases quiere eso decir que todas las personas tienen que seguir las mismas fases no uno puede irse fuera es sano salir fuera de los brazos de quien te ha criado y volver a esos brazos o a otros y eso es bueno en un científico un científico que se quede siempre en el mismo sitio hoy por hoy mala espina me da tengo que decirlo no aprende lo suficiente hay una carrera a pesar de ser doctor hay una carrera de formación de doctores tienes que formarte has hecho has sido capaz de crear una cosa nueva de resolver un problema ahora enfréntate a otros problemas enfréntate con otro grupo sin tanto apoyo enfréntate individualmente entonces te empiezas a formarte como doctor y como investigador pues todas esas fases tienen que estar contempladas en la carrera de investigación evitaremos la precariedad así bueno pues no será la panacea no será el 100% aplaudido pero yo le aseguro que sí significa un cambio en el paradigma en la carrera científica española y les recuerdo en las vocaciones STEM somos unos convencidos porque no podemos no podemos tener el lujo de perder o poder perder el 50% al menos el 50% del talento porque no tiene una educación adecuada dentro del STEM hay que promocionar esas vocaciones desde el principio y podríamos promocionar a los hombres también pero es que no es tan necesario como a las mujeres bueno con respecto a las preguntas y comentarios de la diputada de los diputados o han sido los dos de Vox ya le he explicado lo que significa para nosotros es una estrategia diferenciado del plan por lo tanto no tiene asociación económica indirecta sino que la tendrá y su reflejo estará en los planes estatales y en las propias convocatorias que se dirán cuáles son las convocatorias en el plan estatal eso sí que tiene que ser mucho más explícito obviamente recuerdo también la ejecución de los presupuestos ahora mismo yo tengo datos de la Secretaría General de Investigación que lleva digamos dos tercios de los presupuestos del ministerio y estamos en el 90% de ejecución con una pandemia por medio eso quiere decir que el sistema está engrasado y que la gente está ejecutando correctamente no yo que no ejecuto sino todas las personas que trabajan conmigo que son los los que hacen ese trabajo de verdad y dentro de eso lo que lo que sí que es verdad y lo vuelvo a repetir es que hay que ejecutar un poquito más del capítulo 8 de esos préstamos y por eso cambiaremos las condiciones para favorecer tanto desde el CEDETI como desde la Agencia Total de Investigación que eso se produzca ahora mismo he citado que hay programas de colaboración público-privado donde se le están pidiendo dentro de la Agencia Total de Investigación unos avales iguales a una empresa grandes que a unas pequeñas y eso es verdad entonces las empresas pues primero no pueden presentar el aval y segundo no quieren no pueden participar ahí bueno bajemos esos avales para las empresas pequeñas mantengámoslos para las empresas grandes y posiblemente así no solo desde el CEDETI sino desde la propia Agencia Total de Investigación hagamos una colaboración público-privada mejor salarios atractivos que están ligados también con la con la precariedad de la gran investigadora los contratos de doctores ahora mismo que tenemos Juanes de la Cierva y Ramones y Cajales pues tienen el mismo salario desde hace yo creo que 10 años hombre algo habría que subirle eso yo creo que sí estoy de acuerdo de hecho en esa elevación de límites que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros el martes pasado está contemplado justamente no solo un mayor número de plazas de Ramones y Cajales y Juanes de la Cierva lo cual es importante sino un aumento de sueldo no le puedo decir ahora cuánto porque tenemos que calibrar en el dinero que hay cuánto es de aumento y cuánto es de nuevas plazas pero conjugaremos las dos cosas no podemos tener le voy a poner un ejemplo no podemos tener un fan de la Cierva doctor de primer año que cobra menos que un un contrato predoctoral en su cuarto año y eso existe eso no se no se no se no se puede mantener antes cité que una de las iniciativas de público-privado son los programas tractores el programa tractor significa para nosotros el Estado hace una apuesta hace una inversión y quiere que la empresa quiere atraer a la empresa a las empresas que son las que luego ejecutan esos programas que inviertan también garantía de éxito 100% pues no pero habrá medidas en ese aspecto por lo menos lo intentaremos que no ha habido medidas de flexibilización bueno les recuerdo que el único real decreto ley que ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados eran las medidas de flexibilización del sistema presentado por el Ministerio de Ciencia en la primavera de 2019 el único aprobado por unanimidad lo cual significa que aunque no estuvieran de acuerdo de que teníamos que transferir más cosa que nosotros también estamos en esa tesitura al menos algo hemos hecho me pregunta por los sesenios de transferencia bueno se ha hecho un programa piloto no sabíamos cómo iba a funcionar no sabíamos hasta qué alcance tenía la resolución es complicada porque si en una convocatoria de sesenios normales se tienen dos mil o tres mil aplicaciones pues en este caso se presentaron más de trece mil o sea colapsó un poco el sistema y bueno ya hemos aprendido del programa piloto y lo pensamos continuar esos sesenios de transferencia le digo de todas maneras son mucho más para las universidades que para los centros públicos de investigación pero los centros públicos también pueden aprovecharse de eso o sea que colaboraremos con las universidades con el Ministerio de Universidades para hacerlo viable una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia que me pregunta si hemos aprendido algo es que lo que tenemos que hacer es reportar el sistema de IMAGDEMASI en sí y segundo el de investigación biosanitaria teníamos un nivel muy bajo como hemos dicho al principio y sin embargo hemos aprendido primero no hemos aprendido había grupos de investigación que eran muy potentes muy excelentes y han sido desarrollando con unos medios más escasos a pesar del dinero que se les que se les pasó tanto en proyectos del Instituto Calas III como directamente a proyectos de vacunas por parte del Ministerio más de cuatro millones y medio que es poco pero bueno para las vacunas que estaba desarrollando el CSIC ahora mismo en España hay siete vacunas en desarrollo ¿por qué hay tantas vacunas en desarrollo? porque nadie sabe qué vacuna va a funcionar no podemos parar ahora mismo esa investigación hemos aprendido algo de eso que están los laboratorios se puede trasplantar a una empresa española pues hemos aprendido y hemos hecho acciones hasta ahora en España no había ni una sola fábrica ni una sola empresa que hubiera fabricado una vacuna para un ser humano muchas vacunas para en veterinaria para animales nunca para un ser humano ahora hay tres preparadas para ello tres bueno tres que han sido financiadas por el CDT financiadas por los proyectos de investigación para que puedan fabricar eso nuestro sistema sanitario suficientemente fuerte para que sea elegido por muchas otras empresas europeas y americanas para hacer los ensayos clínicos ¿por qué? porque tenemos un sistema robusto hasta ahora así que hemos aprendido que tenemos los laboratorios bien cubiertos tenemos los ensayos clínicos bien cubiertos y ahora tenemos empresas que pueden fabricar acabamos de cerrar el círculo y no voy a rehuir a la pregunta de quién ha aprobado quién quién ha aprobado etcétera bueno pues nosotros tenemos la comisión delegada de asuntos económicos que se reúne todos los viernes ahora antes se reunía otro día a la semana y ahí llevamos todos los asuntos de ciencia y tecnología e innovación que tienen obviamente algo que ver con los asuntos económicos siempre tienen algo que ver con los asuntos económicos no nos sentimos incómodos con eso porque entre otras cosas el ministerio está representado por su cabeza el ministro creo que va a haber respondido a todo voy a responder al diputado Navarro del grupo popular me dice que hace falta consenso si a veces es difícil conseguir el consenso si uno no lo intenta y no propone cosas pues si yo estoy convencido y que ese tranquilo de que tanto por ese grupo de la sociedad civil de ciencia en el parlamento como por el propio ministerio propiciaremos ese pacto de estado con los grupos parlamentarios a partir del 2021 cuando tengamos tanto la estrategia como el plan estatal es evidente que ese pacto de la ciencia insisto nosotros pensamos que no tiene que ser prolífico en palabras sino muy claro y conciso en sus objetivos y creo que además es es relativamente sencillo yo me consta que el ministro ha iniciado contactos con grupos parlamentarios sobre ese punto respondo también en el sentido de la de esa comisión delegada de ciencia tecnología e innovación del gobierno no es esa comisión delegada la que la que impele al ministerio de ciencia e innovación hacer la estrategia es la propia ley de la ciencia claro bueno con la propia ley de la ciencia ahora nuestro organismo interministerial de negociación final es la CDGAE y nuestro organismo de de digamos de negociación tanto con otros ministerios horizontales y sectoriales como con las comunidades autónomas es el consejo de política científica tecnológica y de innovación o sea que ahí si hemos si hemos hecho nuestra labor y le repito si a lo mejor le resulta un poco prolífico la cantidad de 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 sublíneas que hay es porque hemos tenido en cuenta todos los comentarios que nos han venido de muchos de muchas partes no todos si hubiéramos tenido todos esto se convertiría en una cosa elegible se lo digo claro yo pongo una línea estrategia que se llama cáncer y dice no 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 tienes que poner cáncer de vamos a cáncer de no cáncer no no cáncer se incluye todo y si pongo enfermedades infecciosas incluye también la COVID yo creo que hay que prepararse no para esta COVID hay que prepararse porque a ver este es el el coronavirus 2 va a venir el 3 va a venir el 4 mejor preparamos el sistema para todos por eso hay un programa de medicina personalizada por eso hay un programa de terapias avanzadas por eso hay un programa de nuevas técnicas diagnósticas y eso no es para la COVID solo si nos preparamos para la COVID solo pues no estaríamos preparados para la siguiente y eso prepara no solo prepara para el futuro sino que afronta el presente y está adaptado a la situación actual no lo voy a hacer más prolífico tampoco en la cantidad de millones que en un momento determinado ha aprobado el consejo de ministros para la de más y en salud para precisamente afrontar esta crisis de la pandemia en el plan de choque ya le he citado muchas medidas pero también está reforzar nuestro centro nacional de epidemiología fundamental está también el refuerzo del centro nacional de microbiología fundamental para hacer técnicas de diagnóstico terapéuticas etcétera no solo hay un refuerzo sino que hay un proyecto y eso lo verán en el plan nacional de creación de un centro de terapias avanzadas que también estará en el plan de recuperación espero y luego pues me dice que es verdad que hay una especie de olvido de la IMAX de masía empresarial en el plan de choque ya había un bloque que es única y exclusivamente destinado a la IMAX de masía empresarial y a la industria de la ciencia así es el tercero que desarrolla el CETI y en la estrategia hay pues de los objetivos hay por lo menos que yo recuerde de los bloques hay dos dedicados a eso dos de cinco no está mal bueno le paso al grupo socialista yo como en otros grupos no es solamente el suyo no podéis sentir que haya que hacer una apuesta por la ciencia hay que hacerla clara y yo creo que el gobierno la está haciendo pero sí le voy a contestar a una cosa sobre los proyectos tractores que antes no especifica y además ya me meto en cuáles son el futuro del plan estatal y cuáles son los condicionamientos que estamos teniendo para el plan de reformas de la economía española en ciencia y tecnología bueno pues hay cuatro bloques fundamentales que hemos considerado uno que es energía limpia lógico porque está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y otro contra la lucha contra el cambio climático hay otro grande dedicado a la salud ese es el motivo fundamental que no no solo por la pandemia sino porque es lo que no nos preocupa y luego hay otro bloque dedicado a la IMAX de EMAX y empresarial porque si miráramos la parte académica sola pues cometeríamos un error o sea que de esos cuatro bloques yo creo que no están compensados no busquemos si uno tiene 100 millones y el otro 200 busquemos si tiene las herramientas adecuadas para ejercer y yo creo que ahí están y el dinero pues esperemos que venga que se apruebe el plan en Bruselas que podamos realizarlo que podamos ejecutarlo y sobre todo que luego cuando pare ese plan de recuperación del Recovery Instrument en Europa no bajemos a unos presupuestos como los que teníamos cuando llegamos y con eso pues me pongo a disposición de nuevo gracias gracias secretario general tiene la palabra el diputado Guitarte por un máximo de cuatro minutos